Hola, ya estoy en Zaragoza y quería contaros que tengo una sorpresa y es que voy a estar sorteando 5 iphones y en la siguiente historia aparecen todas las instrucciones así que vayan a verlas. Que tengáis mucha suerte y estoy viendo todos los comentarios y todos los mensajes privados. Yo sé reconocer el verdadero talento. Es muy simple, con el corazón no se gana. Acá las cosas van a cambiar y mucho. Espero que se vayan haciendo la idea. En esta pista ya no hay lugar para losers. En el suelo vio un hueso que... ¿Qué cosa es lo importante? La Virgen del Pilar, porque estamos lleno de... Zaragoza, hombre... Zaragoza. Y es muy lindo Zaragoza, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Ay, mire ese jamón. ¿Me vas a echar de la casa? ¿Me vas a quedar con mi cuarto también? Contame. ¿Qué vas a hacer ahora? Que soy la dueña de todo. Hola Zaragoza. ¿Qué tal? ¡Gosaragosta, tío! ¡Gosaragosta! ¡Sara que goza mucho! ¡Gosaragosta! ¡Gosar, gozar! ¡Gosar, gozar! ¡Gosar, gozar! Voy a reír, voy a gozar. ¡Gosar, gozar! ¡Gosar, gozar! ¡Gosar, gozar!